Hola, buenos días. De nuevo agradecerles el desafío que tomaron esta mañana de salir a la lluvia y también especialmente a todos aquellos que han venido y aquellas que han venido de ciudades alejadas de Santiago. Tenemos amigos que vinieron de Antofagasta, de La Serena, estamos esperando algunos que vienen del sur de la sexta región, o ya llegaron, que sabemos que vienen, seguramente están metidos en un taco. También de Valparaíso, así que bienvenidos a todos, amigos, amigas. No quiero hacer la formalidad que tal vez uno debe hacer en estos casos, pero este es un encuentro especialmente con académicos, profesores, profesoras, con los cuales nos interesa mucho compartir. Este es el cierre de, no sé si hay gente de Fondéfaca a la que tengo que agradecer mucho por el apoyo en este proyecto, pero este es el cierre de la primera etapa. Este es un proyecto en dos etapas, que esperamos poder pasar a la segunda, estamos haciendo todos los méritos posibles. Es un proyecto del programa Idea Más en dos etapas, el cierre de la primera etapa. Bien, con respecto al proyecto, me quisiera referir muy brevemente qué es lo que permitió este proyecto. ¿Hay teléfono al alámbrico? O sea, sí, parece que sí. Voy a, no quiero estar parado acá adelante. A ver si me resulta. ¿Alguien me puede ayudar a prender esto? Necesito prenderlo. El proyecto permitió formar un equipo, que algunos de aquí, de ellos están presentes acá, que yo calificaría de entusiasta, potente y con proyecciones. Quizás lo más importante de este proyecto ha sido formar un grupo humano capaz de seguir trabajando en estas cosas. Lo segundo fue acercarnos, conocer y apreciar nuestro sistema educacional. Si bien todos teníamos algún encuentro con el sistema educacional, algunos son profesores, otros son investigadores de educación, etcétera, pero todos, todos nos hemos ido encontrando cada vez de manera más afectiva y también realista con nuestro sistema educacional y lo que se vive en cada una de las escuelas. La discusión de ideas y la creación de un discurso ha sido posible gracias a este proyecto FONDEF. La puesta en marcha, decía Cristian, de la iniciativa ARPA. La iniciativa ARPA vive al alero del Centro de Modelamiento Matemático y del Centro de Investigación Avanzada en Educación, CIAE, y este proyecto lo hizo posible. De hecho, una pequeña curiosidad, fue más o menos el mismo día o los mismos días que se inició el proyecto que inventamos ARPA. Como ustedes pueden saber, si no lo saben se los digo, ARPA es el acrónimo de activando la resolución de problemas en las aulas. Esa es como nuestra misión. Y finalmente, yo voy a decir, este proyecto nos ha permitido la creación o la concepción de un sueño grande. ¿Qué aprendimos del FONDEF? En primer lugar, aprendimos a ser pacientes. Y voy a decir más que eso, a ser muy pacientes. Yo creo que saben lo que quiero decir. A ser perseverantes y porfiados, aunque porfiados ya éramos. Pero a ser perseverantes. A creer que nuestras ideas y nuestro trabajo pueden producir cambios. También que los cambios no se producen de un día para otro. Toman tiempo. Y eso tenemos que compartirlo. Ese hecho tenemos que compartirlo con el sistema educacional. Y me refiero a todo el sistema educacional. Somos muy impacientes. Desde el ministerio que quiere un programa que ojalá cambie todo de un día para otro. Desde el director de la escuela que quiere un programa que cambie todo de un día para otro. Desde el profe que dice que yo quiero un programa, una manera de trabajar que me cambie todo de un día para otro. No. Sabemos que no hay. Y todos lo sabemos. Pero a veces no lo decimos. Los cambios toman tiempo, toman esfuerzo, requieren perseverancia y trabajo y llegan. Esa es nuestra convicción y lo hemos aprendido en este proyecto. Hemos aprendido a ser flexibles. En esto tenemos que ser flexibles siempre. Me acuerdo el primer año empezamos el proyecto. Teníamos varios talleres y vino el paro docente. No se pudo hacer el taller 3, en la sesión 3, en el MIM que teníamos preparada. En Concepción, un taller que teníamos preparado se postergó. Tenemos que ser flexibles. El sistema, Alejandra, el sistema tiene sus realidades. Y un programa de desarrollo profesional tiene que ser flexible y entender eso. y ser paciente y ser perseverante. Aprendimos a cambiar nuestras ideas y formas cada vez que la evidencia nos lo ha dicho. Somos porfiados, pero no ante la evidencia. Y siempre siendo flexibles hacia esa meta del sueño grande. Y el sueño que ustedes también tienen. De tener una educación, un país donde niños y niñas tengan la oportunidad de vivir la experiencia de las distintas disciplinas, vivir la experiencia humana como niños para poder desarrollarse en todas sus capacidades. Bueno, yo estaba anunciado con una presentación. ¿Está funcionando esto, no? ¿Sí? Tengo que pinchar algo. Eso. Ah, no, entonces. Pero si este tiene que funcionar, ¿no? No, pero este es el teléfono. Este, digo, es el... Ahí, ahí. Eso es lo que necesitaba, ¿ves? Alguien que sepa que me diga. Bien, muchas gracias. Porque me hacían así, claro. Yo sé que tengo que apretar un botón, pero no sé cuál. Eso pasa con mi hijo cuando me dice, oye, pero cambia la tele. Oye, no puedo hacerlo. Pero apriétale el botón. Sí, claro, pero ¿cuál? ¿En qué orden? Ya. La resolución de problemas. Si bien nosotros somos organizadores, queríamos poner un poquito nuestra opinión y el marco de referencia de esta reunión. Connie. Bueno, hemos resuelto problemas. Nuestros antepasados han tenido que resolver innumerables problemas. Nosotros, como niños, desde el inicio hemos tenido que resolver problemas. Siempre hemos resuelto problemas. Está en nuestra naturaleza. Nos hemos hecho preguntas. Nos hemos planteado problemas. Hemos tenido ansiedad cuando no resulta. Y nos emocionamos cuando empieza a resultar, cuando se avanza. Y hemos saltado de alegría cuando resolvemos el problema. Esa experiencia es humana, profunda. Todos la hemos vivido. Y si plantearnos y resolver problemas es tan básico, y como seres humanos siempre lo hemos hecho y lo hacemos a diario, en el aula escolar tienen que haber problemas. Pero de esos que producen ansiedad, de esos que emocionan cuando uno avanza, y de esos que uno se pone contento cuando resulta. Problemas. En matemáticas, en ciencias, en escritura, no voy a... Puse puntos suspensivos porque no quiero decir algo que no conozco directamente, pero ciertamente en otras áreas. Pero, a ver, antes de seguir, pongámonos de acuerdo que estamos entendiendo por problemas. Porque algo básico, para que hablemos de lo mismo. ¿Qué vamos a entender? Yo no les voy a traer una investigación, 20 autores, lo que es la solución de problemas. No, está lleno la literatura. Voy a dar una definición súper simple que nos ha ayudado a nosotros a entender qué tenemos que transmitir cuando hablamos de resolución de problemas. Y la definición que nosotros damos esencialmente es esta. Tiene expresiones distintas en ciencia y escritura, pero esencialmente es esta. Dice, un problema es una actividad. Ya, súper bajo. Para la cual, quien la enfrenta, no tiene un procedimiento, no conoce un algoritmo, no sabe cómo resolverlo. Cuestión básica para que sea un problema. Yo digo, si a mí me dan un problema, lo miro y lo leo, y digo, ¿qué voy a hacer aquí? Estoy frente a un problema. ¿Ya? Ese es un problema. Ahora, para que califique de problema, hay tres cosas más que tienen que ocurrir. Primero que nada, la persona que la enfrenta tiene que estar interesada en resolver el problema. Tiene que estar interesada en eso, en esa actividad. Tiene que estar interesada. Las razones pueden ser muy variadas. Pero tiene que estar interesada. Tiene que significarle un desafío. ¿Puedo o no puedo? Pero a la vez que signifique un desafío, uno tiene que sentir que puede. Con esas condiciones tenemos un problema. Tengo que interesarme. Tiene que desafiarme. Y tengo que sentir que puedo. Con esta definición es claro que en todas las disciplinas del saber humano hay problemas. En todas. En cierto modo, la vida humana es resolver problemas. Por lo tanto, en todas las asignaturas pueden plantearse problemas. En matemáticas. Ahí tienen el reloj que marca las 10 con 44 minutos y un segundo. ¿Se fijan que de adelante hacia atrás es igual? La pregunta es la siguiente. Ese es un instante palindrómico la voy a llamar. La pregunta es la siguiente. ¿Cuántos instantes palindrómicos ocurren en 24 horas? Bueno, al medio tienen que estar repetidos, ¿no es cierto? Así que tendrá que ser 0011223344556677 ¡Eh, eh! 77 no puede ser. Hasta 66 no va. ¿Cierto? Claro, bueno. De hecho 66 tampoco. No pueden haber 66 minutos. ¿Ya? Bueno, les dejo el problema. En ciencia, ¿por qué los árboles del patio de la escuela tienen distinto tamaño si resulta que fueron plantados el mismo año? Alguien va a decir es que quizás no fueron plantados el mismo año. Primera cosa a chequear ir a preguntarle al director o al caballero que plantó los árboles si fueron plantados el mismo año. Después habría que averiguar si eran todos del mismo tamaño. Resulta que todos eran de mismo. Los habían comprado en una, en una, ¿cómo se llama? un vivero y todos eran del mismo tamaño. Y los otros tienen distintos tamaños. Ahí tienen un problema de ciencia. En escritura, Cristian es mi mejor amigo. Bueno, para los chistes, gran cantante y con un entusiasmo insuperable. Hoy, en la clase de arte, me preguntó eso petón. ¿Cómo el rojo? Ah, me he olvidado de que Cristian es no evidente. Entonces yo le dije, bueno, el rojo es... ¡Rojo! ¡Rojo! Me dejó pensando. Porque tiene que poder decirse algo más. Por eso te pido que me ayudes redactando una respuesta para Cristian que le permita ver lo que es el rojo para nosotros que sí podemos verlo. Para que él lo pueda sentir. Ahí tiene un problema de escritura. Yo no sé si los interesé. Pero me tinca que sí. Y yo creo que todos ustedes sienten que lo pueden hacer. Pero no está claro cómo hacerlo. Nadie sabe cómo hacerlo. Hay que ponerse a trabajar. Es un desafío. Bueno, ¿y qué hacer frente a un problema como esto? De acuerdo a nuestra definición, ojo, solo será problema si es que nos interesa, si es que nos desafía y si creemos que podemos darle solución. Pero cuando esto pasa uno pone todo en juego. Seamos grandes o chicos. Niños, niñas, profesores de ciencia, profesoras de lenguaje, profesores de química, matemáticos, choferes, escritoras, dan lo mismo. Ponemos todo en juego para resolver el problema. Los conocimientos. Conversamos con los pares o no conversan ustedes con los pares cuando tienen problemas. Exactamente, conversamos con los pares. Los niños conversan entre los pares cuando tienen que resolver un problema. Conversan entre ellos. Busca una solución. Inventa una estrategia. Avanza. Se retrocede. A veces se equivocan al principio, después de días de trabajo que no le ha pasado. Perfectamente normal. Se equivocan. Uno se equivoca. Y no se equivoca una vez. Varias veces. Se equivoca y se equivoca. Corrige, 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 hasta que finalmente uno resuelve el problema. ¿Y qué pasa ahí? Nos ponemos contentos. Bueno, a veces depende. Saltamos alegría. Todo depende del problema, lo que hayamos puesto y lo que hayamos estado interesados en el proyecto. Y nos gusta la solución que obtuvimos. Porque sentimos que esa solución salió de nosotros. Nosotros la inventamos. Y sentimos que resuelve el problema y nos gusta, nos satisface, nos hace sentirnos bien. Sentimos que aprendimos y otra cosa que sentimos es que podemos. Bueno, después se comunica la solución. Los científicos irán a una conferencia, los niños harán una plenaria, la profesora le contará a sus colegas. O sea, cada cual lo comunicará después. Se expondrá la crítica porque alguien quizás llegó a otra solución. Quizás la solución incluso puede tener un error. Uno puede estar contento con una solución que incluso puede tener un error. Eso es parte de resolver el problema. Y uno se siente capaz de resolver el problema. Y cuando uno resuelve un problema, uno quiere otro. Y comenzamos de nuevo con otro problema. En la escuela, en el colegio, en el liceo, resolviendo problemas se aprende a trabajar en grupo. Se aprende a trabajar en equipo, a ser flexibles, a ser autónomos. Se desarrolla la creatividad, la comunicación, la perseverancia, la creatividad. Se le habla a otro, pero también se escucha al otro. Se aprende a escuchar. Se aprende a creer en los otros. Y se aprende a creer en uno mismo. y se vive lo que vive un escritor, un científico, un matemático. Bueno, aquí hay un problema que nuestra lengua todavía no ha resuelto bien. Puede ser una escritora, una científica o una matemática. No sé cómo decirlo en una sola frase. Todavía nuestro idioma no ha resuelto este problema. Evidentemente, el género no tiene nada que ver para hombres y mujeres. Ciencia, escritura, matemática, para hombres y mujeres. Niños y niñas en la sala de clases. Y al resolver problemas en escritura, en matemática y ciencia, estamos desarrollando lo que nosotros llamamos una competencia transversal. Bueno, nosotros no es que lo llamemos nosotros. Nosotros no nos damos cuenta que es una competencia transversal. Leemos que eso es. Pero, ojo, sin hacer en una asignatura lo que hace la otra. Realmente, no, tenemos que hacer resolución de problemas transversal y les tiramos un problema de escritura con cuestiones de matemática. Y si no, después les tiramos un problema de ciencia con una cuestión de escritura complicada. No, no, no. A resolver problemas en su ámbito, en la ciencia, en la escritura, en la matemática. Pero como es un problema y yo no sé cómo resolverlo, el niño no sabe cómo resolverlo, va a recurrir a todo lo que tiene. Y en una de esas, en un problema de ciencia, se agarra de un conocimiento de matemática. O al revés. O en la escritura. Algo que aprendió en la escritura le puede servir para algo de ciencia. Pero el problema vive su ámbito, vive su realidad. No hay para qué disfrazarlo para que sea transversal. Y dos preguntas antes de terminar. La primera es, después de todo, ¿qué novedad hay en esto de la resolución de problemas si el Fondo ha estado con los seres humanos desde siempre? ¿Qué nos viene a contar ARPA si esta cuestión ya la sabemos de hace tiempo? ¿Qué novedad hay? Primera pregunta. Y la segunda es, ¿qué tiene que ver todo esto con el proyecto Fondef? Marquimar este es el cierre de un proyecto Fondef. No hay que olvidarse el señor Fondef que está por ahí. Amigos de Fondef. Un segundo, nosotros hemos recibido mucho apoyo del equipo de Fondef que queremos agradecer. Y además, tengo que agradecerle a una persona de nuestro equipo, bueno, del equipo del CIAE, que yo le digo que a mitad de año tenía un magíster en Fondef. Y ahora tiene un doctorado. Marcela. No resolvió unos problemas que ustedes no se imaginan. Marcela Lizana que está acá, estuvo trabajando en toda la parte contable del proyecto Fondef por ciertas circunstancias que no voy a detallar, resolvió una cantidad de problemas y tiene un doctorado en Fondef. Marcela, muchas gracias. Bueno, a ver, primero, ¿qué novedad hay en esto? Como aproximación a esta respuesta, a esta pregunta, voy a, algo ustedes deben saber, de hecho tenemos, esta tarde, tenemos una presentación de Christian Belay, que el National Research Council, que es más o menos como la Academia de Ciencia de Estados Unidos. Hizo un estudio con distintos autores, recopiló información, un poco para identificar cuáles son las habilidades necesarias para el siglo XXI. Lo que los estudiantes deberían aprender para vivir en el siglo XXI. ¿Qué es lo más importante? Una pregunta súper potente, si uno se da cuenta. El futuro es desconocido. Y entre ellas, identificó las siguientes. Pensamiento crítico. Todos los currículum y todos los perfiles de colegio tienen pensamiento crítico. Pensamiento crítico. Resolución de problemas. Razonamiento. Argumentación. Comunicación oral y escrita. Aprendizaje flexible. Creatividad. Escucha activa. Investigación con uso de evidencia. Apreciación de la diversidad. Curiosidad intelectual. Perseverancia. Autorregulación positiva. Colaboración. Trabajo en equipo. Confianza. Liderazgo. Y muchas otras más. No tantas más. Y no tan distintas de estas. Pero, estas no son todas. Yo las escogí. No reconozco. Y de una u otra manera, cuando estábamos hablando de qué es lo que pasaba cuando se resolvía el problema, estas cosas pasan con la resolución del problema. Y con el proyecto FONDEF, que se llama Estrategias de Desarrollo Profesional, Profesores de Enseñanza Básica, Habilidades Matemáticas y Clases de Matemática, ¿qué tiene que ver lo que hemos hablado con el proyecto FONDEF? Bueno, es que nos ha permitido diseñar y echar a andar una estrategia de desarrollo profesional docente para que los docentes puedan llevar la resolución de problemas en el sentido que dijimos a la aula. Cosa que no es fácil. Lo sabemos. También somos profesores nosotros. Y en el camino nos hemos dado cuenta que esa estrategia de desarrollo profesional que diseñamos para matemáticas también se puede adaptar para ciencia y escritura. Invitamos a Connie, que va a hablar más tarde, invitamos a Jan Franco y a un equipo que desde la ciencia y desde la escritura pudiera utilizar la estrategia de desarrollo profesional en lo general para formación docente de profesor en servicio. Y que la resolución de problemas nos dimos cuenta a través del FONDEF que la resolución de problemas aporta al desarrollo de muchas otras habilidades y nos dimos cuenta que muchas de ellas habían sido identificadas como las habilidades en el siglo XXI. Y también nos dimos cuenta, no lo sabíamos cuando empezamos, que la resolución de problemas está declarada en el currículo escolar chileno como una habilidad transversal. Bueno, así que ahora hacemos una invitación a todas nuestras panelistas, nuestros panelistas, a todos los participantes que nos acompañan hoy a reflexionar sobre este tema, sobre la resolución de problemas, su transversalidad y dejar de creerme a mí porque nosotros hicimos un cuento, la verdad no está aquí, está en lo que van a contar nuestras invitadas, y está finalmente en lo que cada uno de nosotros empiece a interpretar por qué es lo que hay que hacer en el aula y para llevar adelante la resolución de problemas. Así que, muchas gracias. Y lean lo que está en chiquitito. ¿Lo leyeron? Visiten nuestra página. Bien, Cristiano.